Tantas veces yo te pedí Que no te fueras de aquí Además si asompeí Creo fui yo quien se quiso ir Todo empieza y tiene un fin Lo mismo pasó aquí No quiero dejarte ir Aún tengo una parte de ti Ya no puedo más Solo quiero sanar Eras muy diferente Pero fuiste igual No sé cómo pasó Lo nuestro terminó Fue mi decisión Pero fue lo mejor Fue lo mejor mi decisión Fue lo mejor Fue lo mejor mi decisión Ya no era mía Y lo sabía Me resistí Aunque no volverías Ya no hay más Quiero gritar Mi alma se resiste Y al dejarte de amar Ya volverás Y no creerás Que nunca te pude superar Mi corazón Se resistió A no volver a amar Como contigo Mi amor